Grupo Cero Televisión Hola, estamos en Poesía, más poesía Programa, número 19 19, dedicado a Vamos a Tener el gusto de Hablar de Octavio Paz Lozano Y de poeta joven, ¿quién va? Elena Trujillo Ah, bueno Muy bien Bueno, nace En Ciudad de México El 31 de marzo De 1914 En una época Tumultuosa para la historia De ese país Ya que en 1911 Se había iniciado la Revolución Mexicana Que derrota al dictador Porfirio Díaz E inicia un periodo de luchas Intestinas Entre las tres formaciones Que lideran Pancho Villa Emiliano Zapata Y Venustiano Carranca Desconformes con el gobierno Que plantea Madero Que había asumido La presidencia Después de las elecciones De 1911 Es de Viva Zapata Es Zapata, ¿no? Sí, sí Hay una película Viva Zapata Madero Es asesinado Dos años después Junto con el vicepresidente Y un hermano de Madero Por el generar huertas Que organiza un golpe de estado Y se mantiene en el poder Algo más de un año Luego tiene que huir Asume Carranza Quien, a su vez Es asesinado Su padre En el ejército zapatista Que defendía La reforma agraria Para favorecer al campesinado Estaba ausente Por largas temporadas La presencia de su abuelo Irineo Paz También escritor Orienta hacia la literatura Las primeras inclinaciones De Octavio Que pasa largas horas En la biblioteca De su abuela Por las cuestiones Políticas reseñadas La familia emigra A Estados Unidos Donde el pequeño Octavio Inicia su escolaridad Su primer poema publicado Cabellera Data de sus 17 años A partir de esa época Comienza la colaboración En revistas literarias Siendo Barandal La primera Y luego Cuadernos del Valle De México En 1929 Organiza Junto a un compañero Catalán Que lo inició En la lectura Del anarquista Pedro Coprotkin Una revuelta estudiantil Por lo que pasa Dos días En calabozo Y su colega El catalán José Bosch Es deportado A su país España En 1933 Aparece su primer Poemario Luna Silvestre En 1937 En 1937 Participa junto A la escritora Elena Garro Elena Garro Su primera esposa La primera esposa Elena Garro En el primer Congreso De escritores Antifascistas Celebrado en Valencia Durante la guerra Civil española De esa época Son Bajo su clara sombra Y otros poemas Sobre España Como perfil De hombre Y no pasarán A este congreso Fue propuesto Por Neruda Vamos a escuchar Bajo tu clara sombra Que lo tiene Primer día De 1935 Son Dos sonetos Uno Inmóvil en la luz Pero danzante Tu movimiento A la quietud Que cría En la cima Del vértigo Se alía Deteniendo No al vuelo Sí al instante Luz Luz que no se derrama Ya diamante Fija En la rotación Del mediodía Sol Que no se consume Ni se enfría De cenizas Y llama Equidistante Tu salto Es un segundo Congelado Que ni apresura El tiempo Ni lo mata Preso En su movimiento Ensimismado Tu cuerpo De sí mismo Se desata Y cae Y se dispersa Tu blancura Y vuelves a ser Agua Y tierra oscura Dos El mar El mar y tú Plural espejo El mar y tú El mar que muere Y nace en un reflejo El mar y tú Su mar El mar espejo Roca que escala el mar Con paso lento Pilar de sal Pilar de sal Que abate el mar sediento Sed y vaivén Y apenas un reflejo De la suma de instantes En que creces Del círculo de imágenes del año Retengo un mes De espumas y de peces Y bajo cielos líquidos De estaño Tu cuerpo Que en la luz Abre bahías Al oscuro Oleaje de los días Tres Del verdecido júbilo Del cielo Luces recobras Que la luna pierde Porque la luz De sí misma recuerde Relámpagos Y otoños En tu pelo El viento Bebe viento En su revuelo Mueve las hojas Y su lluvia verde Moja tus hombros Tus espaldas muerde Y te desnuda Y quema Y vuelve hielo Dos barcos De velamen Desplegado Tus dos pechos Tu espalda Es un torrente Tu vientre Es un jardín Petrificado Es otoño En tu nuca Sol y bruma Bajo del verde Cielo adolescente Tu cuerpo Da su enamorada Suma Muy bien Se dice Que paz Valiejo Y Neruda Son los tres pilares Que lideran La renovación De la lírica Americana Que surge Después del modernismo Representado Por Rubén Darío Vuelve a México Vuelve a México En 1938 Y le nombra Redactor jefe Del nuevo diario El Popular Funda Funda El mismo año La revista Talier Donde se publica A jóvenes españoles Exiliados en México En esta época Publica A la orilla del mundo Y noche de resurreciones En 1940 En 1940 Junto a Javier Villaurrutia Funda la revista El Hijo Pródigo En 1944 Entra en contacto Con la poesía inglesa Al serle concedida La beca Guggenheim Desde 1946 A 1952 Reside en París Al ingresar Al servicio exterior Mexicano Allí conoce André Breton A Benjamín Pérez Albert Camus A Valiejo A Huidobro Entre otros Bajo la influencia Del surrealismo Se inclina Dicen A posiciones Anticomunistas En realidad Si Digo anticomunistas Aunque a veces Se dice Antimarcistas Que No creo Que es Realmente Lo que refleja El posicionamiento De paz Frente a estos temas Porque si Su rebelión También Es por Los campos De concentración Que se montaron En Rusia Por la Represión También En Cuba Y eso Le atrajo Muchas enemistades Entre los Intelectuales De Latinoamérica Vamos a escuchar Vamos a escuchar de su libro Calamidades y milagros La vida sencilla La vida sencilla Llamar Al pan El pan Y que aparezca Sobre el mantel El pan De cada día Darle al sudor Lo suyo Y darle Al sueño Y al breve Paraíso Y al infierno Y al cuerpo Y al minuto Lo que piden Reír Como el mar ríe El viento ríe Sin que la risa Suene A vidrios rotos Beber Y en la embriaguez Asir la vida Bailar El baile Sin perder El paso Tocar La mano De un desconocido En un día De piedra Y agonía Y que esa mano Tenga la firmeza Que no tuvo La mano Del amigo Probar la soledad Sin que el vinagre Haga torcer Mi boca Ni repita Mis muecas El espejo Ni el silencio Se erice Con los dientes Que rechinan Estas cuatro paredes Papel Yeso Alfombra Rala Y foco Amarillento No son aún El prometido Infierno Que no me duela Más Aquel deseo Helado Por el miedo Llaga fría Que madura De labios No besados El agua clara Nunca se detiene Y hay frutas Que se caen De maduras Saber partir El pan Y repartirlo El pan De una verdad Común A todos Verdad De pan Que a todos Nos sustenta Por cuya Por cuya levadura Soy un hombre Un semejante Entre mis semejantes Pelear Pelear por la vida De los vivos De los vivos Dar la vida A los vivos A la vida Y enterrar A los muertos Y olvidarlos Y olvidarlos Como la tierra Los olvida En frutos Y que a la hora De mi muerte Logre Morir Como los hombres Y me alcance El perdón Y la vida Perdurable Del polvo De los frutos Y del polvo En 1949 Publica en México La primera edición De Libertad bajo palabra Con este título Aparecerán dos ediciones más Una en 1968 Que reúne escritos Entre 1935 A 1957 Libertad bajo palabra Calamidades y milagros Semillas para un himno Águila o sol Prosa poética De influencia surrealista El arco y la lira Su esfuerzo más riguroso De elaborar una poética La estación violenta Retrato personal En el espejo De la sociedad mexicana Incluye el poema Piedra de sol Que está compuesto Por 584 En decasílabos Que es el ciclo Denuncino Con que se regía El calendario azteca Donde el día 584 Confluía Venus Con el sol Se acuerdan de la piedra ¿Se acuerdan de la piedra? Sí 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 El poema comienza y termina Con estos versos Un sauce de cristal Un chopo de agua Un alto surtidor Que el viento arquea Un árbol bien plantado Más danzante Un caminar de río Que se curva Avanza Retrocede Da un rodeo Y llega siempre Vamos a escuchar ahora Un fragmento De Piedra de sol ¿No? ¿No? ¿No tienes tu nombre? ¿Yo? Sí Madrid 1937 En la plaza del ángel Las mujeres cosían Y cantaban con sus hijos Después sonó la alarma Y hubo gritos Casas arrodilladas en el polvo Torres hendidas Frentes escupidas Y el huracán de los motores fijos Los dos se desnudaron y se amaron Por defender nuestra porción eterna Nuestra evasión de tiempo y paraíso Tocar nuestra raíz y recobrarnos Recobrarnos esta herencia Arrebatada por ladrones de vidas Hace mil ciclos Los dos se desnudaron y besaron Porque las desnudeces enlazadas Saltan el tiempo Y son invulnerables Nada las toca Vuelven al principio No hay tú ni yo Mañana, ayer, ni nombres Verdad de dos En un solo cuerpo y alma Oh, ciertos hay Cuartos a la deriva Entre ciudades que se van a pique Cuartos y calles Nombres como heridas El cuarto con ventanas A otros cuartos con el mismo papel descolorido Donde un hombre en camisa lee el periódico O plancha una mujer El cuarto claro que visitan las ramas del durazno El otro cuarto afuera siempre llueve Y hay un patio Y hay un patio de niños oxidados Cuartos que son navíos Que se mecen en un golpe de luz O submarinos El silencio se expande En horas verdes Todos los que tocamos Poco ese Mausoleos del lujo Ya roídos Los retratos Raídos los tapetes Trampas Selvas Cavernas encantadas Pajareras y cuartos numerados Todos se transfiguran Todos vuelan Cada moldura es nube Cada puerta da al mar Al campo, al aire Cada mes es un festín Cerrados como conchas del tiempo Inútilmente los acedia No hay tiempo ya Ni muro Espacio Espacio Abre la mano Coge esta riqueza Corta los frutos Come de la vida Tiendete al pie del árbol Bebe el agua Todo se transfigura Y es sagrado Es el centro del mundo Cada cuarto Es la primera noche El primer día El mundo nace Cuando dos se besan Gota de luz De entrañas transparentes El cuarto Como un fruto Se entreabre O estalla Como un astro taciturno Y las leyes Comidas de ratones Las rejas de los bancos Y las cárceles Las rejas de papel Las alambradas Los timbres Y las púas Y los pinchos El sermón monocorde De las almas El escorpión meloso Y con bonete El tigre con chistera Presidente del club Vegetariano Y la cruz roja El burro pedagogo El cocodrilo Metido al redentor Padre de los pueblos El jefe El tiburón El arquitecto Del porvenir El cerdo uniformado El hijo predirecto De la iglesia Que se lava La negra dentadura Con el agua bendita Y toma clases De inglés Y democracia Las paredes invisibles Las máscaras podridas Que dividen al hombre De los hombres Al hombre De sí mismo Se derrumban Por un instante Inmenso Y ilumbramos Nuestra unidad Perdida El desamparo Que es ser hombre La gloria Que es ser hombre Y compartir el pan El sol La muerte El olvidado asombro De estar vivo La temática De su escritura Es diversa El erotismo El compromiso social La sociedad mexicana La guerra de España La alteridad La muerte La poesía La literatura La crítica literaria Y del arte Fueron También otras De sus De sus escritos Se dice De Octavio Paz Que es El gran crítico Del siglo XX Y el poeta Del pensamiento En cuanto a las sociedades De Occidente Me parece que son sociedades Que me da tristeza Verlas Porque me parece que son sociedades Encadenadas Al culto Del éxito Del dinero Movilizadas por la propaganda Por el consumo En fin Por ejemplo En el campo Que más me apasiona Que más me interesa En el campo de la literatura Es evidente Que más y más La concepción Meramente productivista Y mercantil De la literatura Se sobrepone A la verdadera Creación literaria Tengo siempre muy presente Una frase Que a mí me conmovió mucho Del final De la autobiografía De Karl Popper Que es un pensador Que yo Porque tengo mucha admiración Una frase Que más o menos Dice lo siguiente Las sociedades De Occidente Tienen muchos defectos Y deben ser criticadas Desde muchos puntos de vista Pero Es muy importante Recordar lo siguiente Nunca En la historia El hombre ha vivido mejor Que en estas sociedades De Occidente Eso es absurdo En primer lugar No es cierto Históricamente Que sea la época En que los hombres Han vivido mejor ¿Cuál es la época? Espera un segundo Gibbon Que era un historiador Que sabía más de historia Que Popper Que no sabía nada de historia Porque era un buen filósofo Bueno Gibbon Perdóname un momento Gibbon dijo esto La época más feliz De la humanidad Es la época Y lo escribía A fines del siglo XVIII Que es una de las épocas mejores Que ha vivido Europa Mucho más civilizada Que la actual Evidentemente Entre la moral Del siglo XVIII Y la sociedad del siglo XVIII Y la del siglo XX Hay un gran abismo A favor del siglo XVIII Por ahí empezamos Pero no para los esclavos No para los esclavos Del siglo XVIII Dice de pronto No había esclavos En el siglo XVIII En Europa Por Dios Bueno Había esclavos En las colonias Esclavos europeos Bueno Esclavos de Europa Esclavos de Europa Esclavos de la colonia ¿Qué dice Gibbon? Dice la época más feliz Lo escribe a fines del siglo XVIII Y dice Esa época de los emperadores antoninos Es decir Esa época fue de guerras continuas No en Roma Fuera de Roma Fue guerra de esclavitud En el siglo XVIII Cuando escribe Gibbon Había esclavos Y había déspotas ilustrados Catalina de Rusia Federico de Prusia Y había también en China Y en Japón Dos países civilizados También había déspotas ilustrados El siglo XX Que a ustedes les gusta tanto Ha sido el siglo De las dos guerras mundiales Ha sido el siglo De la guerra atómica Ha sido el siglo De los campos de concentración En Alemania El siglo De los campos de concentración En Rusia Ha sido el siglo En que se ha envilecido De un modo casi absoluto El amor El erotismo Que se ha convertido El cuerpo En publicidad ¿Cómo es posible Que ustedes estén hablando Solamente Son intelectuales Son escritores Son artistas Estén hablando Del cuerpo Y no piensen Que el siglo XX Y el capitalismo Justamente Ha envilecido al cuerpo Incluso el deporte moderno Ha envilecido al cuerpo ¿Cómo es posible Que ustedes olviden Que moralmente La sociedad occidental Actual Es abierta No ver esto Es no ver Realmente la realidad Abierta Regresa a México En 1953 Y vuelve a París En 1960 Publica Salamandra En 1961 En 1962 Viajó a la India Como funcionario De la Embajada De México Los escritos De esta En esta residencia Dan a la luz Ladera Este Que incluye Su segundo Poema largo Blanco En 1963 Le otorgan El Gran Premio Internacional De Poesía Publica Cuadribio Libro de ensayos Sobre Luis Cernuda Fernando Pessoa Ramón López Velarde Y Rubén Darío En el 68 Renuncia A su puesto En la India Como protesta A su gobierno Por la matanza De estudiantes Llevada a cabo Por el ejército Contra Una revuelta Estudiantil En 1971 Fundó en su país La revista Plural Y publica El monogramático Poema en prosa En que se funden Reflexiones filosóficas Poéticas Y amorosas Y en 1974 Los hijos del limo Recapitulación De la poesía Moderna En 1975 Obtiene Compasado En claro Otro de sus poemas Largos El premio A la crítica En España Publicado Al año siguiente En su poemario Vuelta Cesa la publicación De la revista Plural E inicia Vuelta Revista Donde fue director Y que se mantiene Desde 1976 A 1998 ¿Cuándo? En 1992 La revista Recibe el premio Príncipe de Asturias A los dos meses De morir La revista Deja de salir El grupo de escritores Y su esposa Deciden El cese De la revista El escritor Y subdirector De la misma Enrique Krauss Compra El 51% De las acciones A la heredera María José Paz Con la promesa De dirigir Otra revista Que mantenga El espíritu De vuelta Y en el año 2001 Inaugura Y dirige Krauss La publicación De letras Libres Que se edita Aún En México Y en España Vuelta Reunió A las plumas Más prestigiosas Del momento Publicó Traducciones De poetas Europeos Y americanos Divulgó Pintura Y ofreció Temas Políticos Y tuvo Su sección De poesía En 1979 Publica El logro Filantrópico Continuación De sus Reflexiones Políticas Y en el 81 Recibe El premio Cervantes Publica En 1982 Sor Juana Inés De la Cruz O las trampas De la fe Y árbol Adentro Su último libro De poesía En 1987 Vamos a escuchar Un poema Conversar Esa revista Letras Libres Está en Madrid Yo estoy en internet Y si Tienen Sí Está en internet Corrada Sí Sí Les escribí Pero no han contestado A lo mejor Hay que escribir A México Bueno Tiene una dirección Hay dos Uno para suscribirse Que ahí sí contestaron Y otro para Tomar colaboración Y tal Y no contestaron Bueno ya van a contestar Habría que mandarle Es el realismo psíquico ¿No? Claro Empezar el intercambio Este poema que vamos a escuchar Responde a un poeta Portugués Luis de Sandoval y Zapata Ya Pone un epígrafe Desde el ocaso Un sol más vivo Conversar En un poema leo Conversar es divino Pero los dioses no hablan Hacen Deshacen mundos Mientras los hombres hablan Los dioses Sin palabras Juegan juegos terribles El espíritu baja Y desata las lenguas Pero no habla palabras Habla lumbre El lenguaje Por el Dios encendido Es una profecía De llamas Y un desplome De sílabas quemadas Ceniza sin sentido La palabra del hombre Es hija de la muerte Hablamos Porque somos mortales Las palabras Nos son signos Son años Al decir lo que dicen Los nombres que decimos Dicen tiempo Nos dicen Somos nombres del tiempo Conversar es humano En 1990 Se publica Obra poética 1935-1988 Que incluye Estos últimos libros Y los de Libertad bajo palabra Incluye también Su obra de teatro La hija de Rappaccini Y un poema Que había evitado publicar Y en las notas Explica el porqué El poema Del cual hablamos Es Elegía A un compañero muerto En el frente de Aragón El compañero muerto Era José Bosch Aquel que había sido Compañero De la revuelta En el instituto Dice que Él aprendió El espíritu O el interés Por la política Dice que le marcó Mucho en esos años Juveniles Y que fue el motivador De que ese grupo De jóvenes Se empezara a interesar Por la política Entonces El que había sido Deportado de México Por organizar Junto a Paz La revuelta Estudiente La noticia De la muerte De Bo La reciben En México Un amigo Ha leído Su nombre En la lista De los muertos En el frente De Aragón Antes Sucedió esto Antes que Paz viajara En el 37 A España El hecho Que en ese viaje Es invitado Por un grupo De la sociedad De amigos De México En Barcelona A leer poesía En un acto En un acto De tendencia Anarquista A sala llena Música Revolucionaria Banderas Himnos Discursos Paz Paz pensó Nada más adecuado Que leer El siguiente En la publicación de 1990, otra vez Paz vuelve a hacer correcciones en alguno de sus escritos. Suprime, agrega, corrige, cambia el orden, él se justifica así. Los poemas son objetos verbales inacabados e inacabables. No existe lo que se llama versión definitiva. Cada poema es el borrador de otro que nunca escribiremos. Este libro no es una selección de mis poemas. Si lo fuera, habría desechado otros más. La selección la hará el tiempo. Ya sé que es un juez ciego y guiado por otra ciega la casualidad. No importa, a lo largo de los años, a sabiendas de la inutilidad de mis esfuerzos, he corregido una y otra vez mis poemas. Homenajes a la muerte del muerto que seré. Vamos a escuchar la poesía. Un homenaje a la muerte del muerto que seré. La poesía. Llegas, silenciosa, secreta, y despiertas los furores, los goces, y esta angustia que enciende lo que toca y engendra en cada cosa una avidez sombría. El mundo cede y se desploma como metal al fuego. Entre mis ruinas me levanto, solo, desnudo, despojado, sobre la roca inmensa del silencio como un solitario combatiente. Verdad abrasadora, ¿a qué me empujas? No quiero tu verdad, tu insensata pregunta. ¿A qué esta lucha estéril no es el hombre criatura capaz de contenerte, avidez que solo en la sed se sacia, llama que todos los labios consume, espíritu que no vive en ninguna forma, mas hace a arder todas las formas contra invisibles huestes? Subes, subes, desde lo más hondo de mí, desde el centro innombrable de mi ser, ejército, marea, creces, tu sed me ahoga expulsando tiránica a aquello que no cede a tu espada frenética. Ya solo tú me habitas, tú, sin nombre, furiosa sustancia, avidez subterránea, delirante. Golpean mi pecho tus fantasmas. Despiertas a mi tacto y helas mi frente, abres mis ojos. Percibo el mundo y te toco, sustancia intocable, unidad de mi alma y de mi cuerpo, y contemplo el combate que combato y mi boda de tierra. Nublan mis ojos, imágenes opuestas, y a las mismas imágenes, otras, más profundas, las niegan, ardiente balbuceo, aguas que anega un agua más oculta y densa. En su húmeda tiniebla, vida y muerte, quietud y movimiento son lo mismo. Insiste, vencedora, porque tan solo existo, porque existes. Y mi boca y mi lengua se formaron para decir tan solo tu existencia y tus secretas sílabas, palabra impalpable y despótica, sustancia de mi alma. Eres tan solo sueño, pero en ti sueña el mundo y tu mudez habla con tus palabras. Rozo al tocar tu pecho la eléctrica frontera de la vida, la tiniebla de sangre donde pacta la boca cruel y enamorada, ávida aún de destruir lo que ama y revivir lo que destruye. Con el mundo impasible y siempre idéntico a sí mismo, porque no se detiene en ninguna forma ni se demora sobre lo que engendra. Llévame, solitaria, llévame entre los sueños, llévame, madre mía, despiértame del todo. Hazme soñar tu sueño, unta mis ojos con aceite, para que al conocerte me conozca. En 1990 ganó el premio Nobel de Literatura y publicó La Otra Voz y Poesía de Fin de Siglo. En 1993 la liama doble y amor y erotismo. Y en 1995 la tercera edición de versiones y diversiones. Es notable su labor como traductor y sus desarrollos acerca de la idea que él tenía de la traducción. Tradujo a muchos autores, grandes poetas como Gérald de Nerval, Mayan Me, Apollinaire, Millot, Pessoa, Williams, poesía china, poesía japonesa y sueca, entre otras. Estas traducciones fueron publicadas en versiones y diversiones, libro publicado en tres oportunidades. En 1973, 1978 y 1995. Cada una corregida y aumentada. En su trabajo, Traducción, dos puntos, Literatura y Literalidad, expone su opinión. Cada traducción es, hasta cierto punto, una invención y así constituye un texto único. Los descubrimientos de la topología y la lingüística no condenan la traducción, sino cierta idea ingenua de la traducción. O sea, la traducción literal, que en español llamamos significativamente, servil. No digo que la traducción literal sea imposible, sino que no es una traducción. Es un dispositivo generalmente compuesto por una hilera de palabras para ayudarnos a leer el texto en su lengua original. Algo más cerca del diccionario que de la traducción, que es siempre una operación literal. La razón de la incapacidad de muchos poetas para traducir poesía, dice Paz, no es de origen puramente psicológico, aunque la egolatría tenga su parte, sino funcional. La traducción poética, según me propongo demostrar, es una operación análoga a la creación poética, solo que se despliega en sentido contrario. El poeta, inmerso en el movimiento del idioma, continuo ir y venir verbal, escoge unas cuantas palabras, o es escogido por ellas, y al combinarlas, construye su poema. Un objeto verbal, hecho de signos insustituibles e inamovibles. El punto de partida del traductor no es el lenguaje en movimiento, materia prima del poeta, sino el lenguaje fijo del poema, lenguaje congelado y, no obstante, perfectamente vivo. Su operación es inversa a la del poeta. No se trata de construir con signos móviles un texto inamovible, sino demostrar los elementos de ese texto, poner de nuevo en circulación los signos y devolverlos al lenguaje. Hasta aquí, la actividad del traductor es parecida a la del lector y a la del crítico. Cada lectura es una traducción. Y cada crítica es, o comienza por ser, una interpretación. Claro, estaba pensando que en el método psicoanalítico, en la construcción, que son interpretaciones más interpretaciones, es una libertad, entonces, la traducción de un poema, porque incluye ahí esa cosa que pone el traductor, esa nueva música del idioma al que pertenece. Sí, lo que pasa es que a veces se corre el riesgo de cambiar un poquito el sentido, pero es una... Él dice que se divertía mucho traduciendo, que para él era como un juego, una apuesta. Claro, era como corregir sus... En lugar de corregir sus poemas, tomaba a los otros y se metía con los otros. Claro, claro. Habíamos visto algún otro poeta, gracias. Bueno, sin alejarse mucho de lo que... Sigue, sigue explicando un poquito. Bueno. Entonces, cada crítica decía, comienza por ser una interpretación. Pero la lectura es una traducción dentro del mismo idioma y la crítica es una versión libre del poema o más exactamente una transposición. Para el crítico, un poema es un punto de partida hacia otro texto, el suyo, Mientras que el traductor, en otro lenguaje y con signos diferentes, debe componer un poema análogo al original. Así, en su segundo momento, la actividad del traductor es paralela a la del poeta. Con esta diferencia capital, al escribir, el poeta no sabe cómo será su poema. Al traducir, el traductor sabe que su poema deberá reproducir el poema que tiene bajo los ojos. En sus dos momentos, la traducción es una operación paralela, aunque en sentido inverso a la creación poética. El poema traducido deberá reproducir el poema original, que, como ya se ha dicho, no es tanto su copia como su transmutación. El ideal de la traducción poética, según alguna vez lo definió Paul Valéry de manera insuperable, consiste en producir, con medios diferentes, efectos análogos. El punto de partida fueron poemas escritos en otras lenguas. El de Liegada, la tentativa de escribir con ellos poemas en la mía. Octavio Paz muere el 19 de abril de 1989 en México. Él fue también amigo de Jacobson, y vamos a leer de su último libro, Árbol Adentro. ¿Es lingüista, Jacobson? ¿Eh? Jacobson es lingüista. Sí. Le yo a Freud, le yo a Marx, bueno, le yo lo repito. Impresionante. Eso es raro. Ha trabajado, un trabajador. Vi un documental donde él decía que él no quería ser ni abogado, ni profesor, que él quería ser poeta y revolucionario. Sí. Y fue profesor en México, y fue, y estudiaba, hacía también en México, fue abogado. Por eso decía eso, claro. Parte del camino, ese era parte. Él quería otra cosa. Decir, hacer, a Román Jacobson. El punto uno. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía. La poesía. Se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo. Calla lo que digo. Sueña lo que olvido. No es un decir. Es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye. Es real. Y apenas digo, es real, se disipa. Así es más real. Más de 60 libros, dice que el público. Sí, sí, tiene una obra impresionante. Ensayos, las traducciones, su pensamiento. Luego he visto que hay bastantes vídeos, entrevistas, incluso programas de televisión que ha realizado, que es un tipo muy comunicador. Sí, sí, una vida social intensísima. Y conocía a casi todos, a casi todos, porque amenazada. No tuvo la suerte de conocerlo personalmente. Pero impresionante, sí. Sí, también parece que fue importante el encuentro con Alberti, lo destacan en sus biografías. En cuanto a que tuvieron las dos poetas. Pero bueno, se encontró con... Sí, con Borges también. Con Borges, con todos los intelectuales y poetas. ¿Y qué le pasó después de recibir el Nobel? ¿El Nobel? ¿Siguió publicando y qué pasó en su poesía? ¿Y qué pasó en su poesía? ¿Y qué pasó en su poesía? ¿Y qué pasó en su poesía? Yo leí también el discurso que dio, pero no tomé el discurso que dio cuando el premio Nobel y cuando le dieron el Cervantes. A mí me gustó más el discurso de cuando le dieron el Cervantes. Bueno, recibió los premios más importantes de la literatura. Bueno, es impresionante también. Sí. No, es conocer toda su obra, pues yo creo que lleva mucho más tiempo que el que le hemos dedicado. Sí. Pero es un maestro. Es un maestro. Elena Trujillo Luque, nuestra poeta joven, producida en los talleres de poesía Grupo Cero, nace en Benalmádena, Málaga, en 1977. Es psicóloga, psicoanalista y experta en criminología. Como psicoanalista, se forma en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero desde el año 1996. Va a ser buena poeta, ¿eh? Si es criminóloga, se va a animar. De bajar lía. Así como integra los talleres, se integrante de los talleres de poesía Grupo Cero. Comienza su carrera profesional en Málaga en el año 2000 y en 2014 se traslada a Madrid, donde reside en la actualidad. Coordina desde el año 2002 talleres de poesía y ha organizado numerosos recitales poéticos en Málaga. Organiza ciclos de charlas, tertulias y actividades relacionadas con la difusión del psicoanálisis y la salud, habiendo impartido más de 600 conferencias en Andalucía y en Madrid. Ha dirigido el programa de radio Una cita en el diván. Dirigió y presentó durante tres años el programa de televisión de psicoanálisis La mujer del siglo XXI que se difunde en más de 40 canales de televisión local en España y en el canal YouTube donde tiene 10.000 seguidores. Forma parte del Departamento de Clínica Grupo Cero de Arte y Cultura Grupo Cero así como del Departamento de Marketing y Difusión de Grupo Cero Coordina las actividades de Grupo Cero en Málaga En Madrid hace dos años que colabora con Radio Tentación donde actualmente dirige y presenta el programa La sexualidad femenina Es fotógrafa del espectáculo Flamenco, tango y poesía desde el año 2011 y desarrolla otras tareas de producción En 2017 empieza a codirigir Grupo Cero Televisión con Clemón Slonís realizando y produciendo cuatro programas Poesía más poesía Los cuentos de Norma Los cuentos de Norma El fútbol al diván y Psicoanálisis a la carta Es integrante del Seminario Sigmund Freud de los Viernes y profesora del Seminario Sigmund Freud de los Jueves de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero En Psicoanálisis ha publicado en colaboración La mujer del siglo XXI Doctor, ¿Por qué no puedo adelgazar? Medicina psicosomática 3 Trastornos alimentarios Anorexia, bulimia, obesidad En poesía publica su primer libro Aprendiendo a volar en el año 2015 Muchas gracias Virginia Gracias Elena Bueno, nos escuchamos Elena, con mucho gusto Gracias, muchas gracias Estoy muy feliz de participar en esta aventura de vida del Grupo Cero y también de ese programa donde me estar verdaderamente alimentando a través de este acercamiento a la biografía de los grandes poetas y también de mis propios compañeros de taller ¿De qué libro va a leer? Pues hasta ahora en poesía tengo solo un primer libro Aprendiendo a volar y bueno, tengo ya que ir acercándome a la segunda publicación Perdón, pero yo quisiera decir algo ahí porque acabamos de leer un currículum que a mí me sorprende un poquitín como en el programa anterior que también tuvimos un digo, tenemos la poeta ahí con un currículum ahí con una lista de actividades, de tareas realizando para la difusión del psicoanálisis para el arte, para la poesía y nosotros, bueno, vamos a pasarla a leerlo como si fuese algo, un currículum normal, no sé Bueno, es que en el Grupo Cero la aventura incluye todo eso no es solo un trabajo de formación personal y profesional si uno no trabaja para el psicoanálisis y la poesía yo creo que no eres del Grupo Cero así que es un valor añadido el hecho de integrar esta o formar parte de esta escuela el hecho de tener el honor de trabajar para que llegue a otras personas esos dos campos fundamentales a mí me parece que es un honor para la vida poder hacer es el Grupo Cero el que nos da ese currículum a mí me llamó la atención que dijera integrante del seminario Simón Freud es decir, que ella sigue cursando y profesora del seminario de Freud de los jueves que no solo el psicoanálisis del candidato o del psicoanalista tiene que ser para siempre sino también su formación y bueno, y en poesía digamos, si no es una persona que vibra con la cultura de su tiempo tampoco puede acceder también he de decir que mi primer contacto con el Grupo Cero fue en una visita de Miguel Oscar Menaza en la que venía Olga de Lucía una visita que hicieron a Málaga yo era muy jovencita y había indicado que quería formarme y en el Hotel Torre Quebrada que ya es un hito también en nuestra historia pues allí en una sala con una mesa redonda recuerdo que Olga escribió un poema porque supongo que haríamos un taller de poesía en los que estábamos en aquel entonces y Olga escribió ese poema ahí lo leyó y para mí fue impactante esa posibilidad de que fuera posible también para... Sí, en un grupo de trabajo un taller de poesía y ahí comenzó la aventura en el año 96 para mí lo que pasa es que el campo a una poesía y si con análisis y todas las otras actividades son extensiones poéticas no solamente la poesía es un poema sino que la poética abarca todas las deslizadas en una realidad y todo el trabajo con ella Lo estamos viendo en los grandes poetas que traemos que todos hacen un trabajo para la poesía no solo para su propia obra en la producción de revistas en la participación política y social de su época porque si no sería egoísta Del libro Aprendiendo a Volar la poesía me llama pero hoy no iré Para iniciar Me resisto un poquito Hombre que te arrastras Hombre que arrastras tus cadenas Sin palabras Huye de la libertad Entierras tu esperanza en sombrías cunetas Sordo a tu desidia Frágil Transcurres en asfixiada carne Hasta el robusto cedro Donde te acabarás Dios de tu locura Te grito las consignas que te permitirán vivir Habitar el divino amor de las palabras Jugándote a nuevas cumbres Inventas otras formas de habitarte Teme en la vida Escapando de la muerte Te ves caer Encerrado en tus murallas Olvidas la llamada Que solo tú Puedes realizar Aquí me tienes Entregada a ti Escudriñando los verbos Amando Hasta el final Otro poema que se llama Sueño universal Queda el tiempo vaciado sobre la mesa Los cuadernos ya no saben qué escribir Descolocados rodeados de sombras no cesan de agitarse Huérfanos en bocas resecas Reclaman miradas ajenas Jimen en la imposición de las letras cómplices de la asesina inocencia Denuncian el roñoso escondite la quietud de las bocas abiertas la tímida alegría que reclama su condena caerán caerán las palabras como ardientes banderas clavarán en impúdicos cuerpos letra a letra la sabia del sueño universal Mi sexo y yo Arrodillada frente a enigmáticos pigmentos moja la lluvia el ave de ligera vestidura que corona el árbol donde nace el hombre cruje la madera sobre el vértigo sopla la boca de fuego en la oquedad perfumada de los besos ondas de cantentes perfiles incendian las orillas del légamo destilando ámbares de piel frágil percusión la voz eriza con su manto la carne hambrienta de espera láctea degustación acaricia la sangre la arena de vidrio de tus nalgas fibras pulsando al alba soledades impregnan el corazón marea de sueños espuma zabache cabalgando en el hondo clamor del tiempo una sexualidad ampliada sí extendida leyendo a Germán Pardo García amor ciego caes en húmedas cataratas que fabrican los sueños para mí soy engañada una vez más por las historias las costumbres que transforman la carne en promesas y abrazos prisioneros no quiero habitar pobres estancias seducir bucles de retórica luz poseer astillas sin fogatas entregarme a huecas palabras me alejo desisto de la espera trepo los muros del doméstico jardín absorbo la clorofila de las plantas y alcanzo la agitada intemperie los astos ríen con mis enredos el torpe paso en las distancias de paisajes humanos amores de la infancia quién sé yo en la mañana creadora qué vacías cuencas alcanzará mi voz perseguidora de ángeles viajando desnuda de duelos sólo responde un susurro de númenes levantando velos coloreados capas desconocidas de mi voluntad abriendo insólitas contingencias del amor pervierto las reglas el punto original callan los recuerdos se abren los caminos sobre banderas de la patria que murió entregada a nuevos reflejos juego de espejos sin imagen dibujo las palabras que morderá mi boca invento otros pecados del amor y me gustaría leer algunos inéditos que son bastante diferentes a los publicados en ese libro y que tienen mucho que ver con la tarea en la que andamos inmersos última conexión descendí sobre piedras portando la llave conocí a los salvoconductos de ciertas interrogaciones hurté los últimos lamentos de una flor a punto de nacer y escapé sin equipaje aligerando los encuentros jugaba la conquista sin adversario viviendo ese intercambio como una búsqueda sin coordenadas tomé rumbos y escuchaba olas que a lo lejos me llamaban silbando como aves en busca de su sino buscaba una mujer la propia iniciativa de socorrer un cuerpo que no había querido entrenarse en hábitos generales aligeraba mi peso soltando ideas que no tenían orilla y con la iniciativa de kilómetros sin recuento añoré aquellos tragos de whisky que sabían a tiempo los secos aguaceros sin papeles y los brazos húmedos de muerto llené ese vacío sin conexión entre carteles de horas y libros agolpados pintando las paredes con movimientos de verbos y hombres y mujeres caballos avanzando serviles al movimiento de nube que les impulsa sin más tesoro que la paciencia mi última conexión lomo afilado de movimientos de boca afirmando esta vez sí otros encuentros pero decías que esos nuevos poemas estaban como influidos por el programa poesía más poesía sí sí y también por por un poema un poeta que todavía no hemos traído aquí que es Arthur Rimbaud me ha impactado mucho conocerlo que que antes aunque lo conociera no lo conocía ahora me ha acercado y me ha interrogado en venta como perra acostumbrada a la carroña puso en venta el lento de venir de los días entre ortigas y zarzaparrillas gallinas y saltos de azotea un río secular atravesaba la contienda los soldados hombres de sol quebrados por el entrechocar de los huesos se apartaban entre despertar y despertar sus ojos dominaban el telón del mundo su inteligencia alcanzaba para repartir los panes dejando caer huellas como migas para los que venían detrás nunca la alcanzaron ni los recios hombres de las bayonetas ni los gruesos lacayos con sus azadas al hombro que sólo saben azuzar la hoz para que otro ejecute el corte de rima dominaba la perfección el arte de la impaciencia y los empantaba con sus evasivas como a moscas las noches las pintaban diferentes estrellas nunca dejándose el lutar por ninguna muerte o final que amenazara con terminar ese juego de incertidumbres ni cal ni arena provocador hasta la extenuación siempre guardaba la última carta la última moneda el último don que pudiera vender era una mujer en venta un viento arrebatado un atolladero sin esquinas una posibilidad y si me permiten el último el último poema que he escrito hasta el momento ah sí sí ah mira tumbada en el invento del amor tumbada en el invento del amor paseándome por las ternuras de tu frente también encuentro mis fantasmas como al cornoque sin superficie cardos y ortigas que irritan cuando camino por ellas crueles lagartijas que huyen al verme como si el monstruo fuera yo ah amigos cuán peleo con vosotros en mis sienes como no desesperar si en estos caminos nuevos aparecen especies inauditas lagos y mares de ternura como comprender las instrucciones de la brújula si tantos destinos se abren frente a mí yo que miraba todo a través del espejo viendo retratar otras vidas en hábiles fotogramas soñando lo que no creía posible para mí ahora habitada por tareas ineludibles separo mi piel de las vísceras sangrantes me desubico y renuevo coordenadas tumbadas en este invento del amor muchas gracias es un verdadero honor vivir así acompañada ya para finalizar la página 69 despedida acepto ser piedra de futuro permanencia del nombre donde ya no seré me despido sobre la dibujada montaña ojos que ya no buscan su reclamo y me entrego a la divinidad del último rayo me subyugo ante la bestia agazapada en mis rincones salvaje en su perdido edén duermo en brazos de arena entregados a la génesis de un nuevo vacío la autora firmará ejemplares en este mismo lugar elegida Cá trontera a la посмотрим en cada minuto en este mismo lugar la imagen tendencia alirima en mi